La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Cerveza, agua, cerveza, Coca-Cola, Gatorade Cerveza, agua, cerveza, agua, cerveza Cerveza, agua, Gatorade, Coca-Cola Cerveza, agua Cerveza, Coca-Cola Cerveza, agua, cerveza Cerveza, agua, cerveza Cerveza, agua, cerveza Cerveza, agua, cerveza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!